Vamos con Escultura del Renacimiento, un capítulo importante donde, ¿se acuerdan de esta imagen? ¿A qué época corresponde? Gótico, muy bien. Vamos a ver muchos cambios. ¿Qué cambios notan entre estas esculturas y esta escultura? Desnudo, muy bien. ¿Qué más? Separada de la pared. ¿Qué más? La belleza idealizada. ¿Qué más? Hay movimiento, hay un contraposto, no hay una rigidez. Un conocimiento profundo de la anatomía humana, el antropocentrismo renacentista. ¿No es cierto? Mientras que acá están investidas, están con vestidura. Muy bien. Lo que se llama descansando sobre una pierna, el contraposto. No está rígido en posición hierática. Bueno, vamos a ver entonces algunas características básicas de la escultura renacentista, que la vamos a ver en detalle. Les voy a mostrar media docena de características, el antropocentrismo, que es el estudio de la anatomía humana. Pero está una conectada con la otra. Naturalismo e idealización. Ya los conocen. Antropocentrismo. ¿Se entiende a qué nos referimos? Naturalismo e idealización. La presencia de la Grecia clásica. Escultura exenta. ¿Qué quiere decir? Que está separada de la pared. Discreción decorativa. No voy a llenar de esculturas el edificio como en el gótico. Va a haber una economía en la ornamentación. Después, perspectiva lineal, que después les voy a explicar qué quiere decir schiachato. Y la función propagandística, como en la antigua Roma. Esas son las media docena de características de la escultura del Renacimiento que vamos a ver. En aquellos que tienen bibliografía de años anteriores, tienen un ordenamiento distinto, pero más o menos lo mismo. Donde vamos a ver, un punto a punto, esta media docena de características en los próximos videos. Donde vamos a ver, un punto a punto.